¿Qué es SBTEC? SBTEC comercializa caballero estructurado para voz y datos, tanto en cobre como en fibra óptica. A la par pone a disposición de los socios asesores para la instalación del mismo. Desde un inicio el objetivo fue internarse con los distribuidores pequeños e irse hacia el segmento de la pequeña y mediana empresa. Mercado el que otorga mayor valor en la oferta. El objetivo es trabajar con una base contenida de asociados. SBTEC es una empresa que está en México desde 2006. Como marca en caballero estructurado tenemos desde 1999. El ofrecimiento es bastante amplio. En caballero estructurado contamos con la línea más completa de productos bajo la misma marca, con la mejor existencia y el mejor precio del mercado. Tenemos productos en caballero estructurado base cobre, tenemos fibra óptica, tenemos racks, gabinetes y accesorios, tenemos canaletas plásticas y canaletas metálicas, una serie de herramientas bastante completas para la ayuda en ello, y también gabinetes metálicos y plásticos que forman parte de nuestra división de control y automatización. Para SBTEC lo importante no es manejar una gran cantidad de asociados, sino que los que estén en sus filas lleven la filosofía de servicio como valor agregado, junto con los precios competitivos sin sacrificar calidad a los clientes. Cabe señalar que Cable Networks es el distribuidor máster en nuestro país, mismo que cuenta con dos urcusales en DF y una más en Monterrey. Los integradores encontrarán en SBTEC una vasta línea de productos que pueden resolver prácticamente las necesidades que ellos tienen. Dentro de los productos me faltó mencionar que desde hace tres meses ya estamos con circuitos a rodas de televisión para México, así que ellos encontrarán un producto de alta calidad a un precio bastante justo para lo que ellos están comprando, y además que se pueden referir a una sola marca con una solución completa. Eso es lo que nosotros les ofrecemos hoy en día, y sobre todo el hecho de que queremos ampliar nuestra cobertura, queremos llegar a todos los rincones del país, y ofrecerles a los integradores un punto extra que van a empezar a anotar en los próximos meses, que no solamente son los cursos de certificación para que puedan ellos a su vez certificar los proyectos que se los están pidiendo tal cual, sino también talleres de cableado estructurado y de fibra óptica.